...o con lo que les guste a ustedes tomar. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Igualmente, ¿no nos vemos desde noviembre, diciembre? ¿Cuándo fue la última vez que te vi? ¿Enero? Más o menos, sí. Más o menos. Sí, sí, cuando estuve por Asteoír dando un curso, ¿no? Fue la última vez que nos vimos. Eso es. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en cierre? Bueno, bien. Ya me empieza a afectar un poco al sueño desde la semana pasada. ¿Cómo habrá que os cambiado? No, demasiado poco gasto de energía, digamos. Yo soy bastante imperactivo y el hecho de no consumir nada es... Tú muer a la cama y empecemos aquí a comer techo, ¿no? A las tres o cuatro de la mañana no me duermo. Y supongo que el sol esté pasando a mucha gente también. Al principio se llevaba bastante bien. La verdad es que agradecía estar en casa, en parte, ¿no? Después de tanto tiempo estando fuera, viajando y tal. No venía ni hasta mal este enclaustramiento, pero ya sí que es cierto que se empieza a notar un poco, ¿no? Y esto también lo comentabas tú en un vídeo, ¿no? Y comparto completamente la opinión de que la gente también se está volviendo loca. Están fomentando la denuncia ciudadana, ¿no? Y eso es peligroso porque estás a servicio del Estado en vez de estar a servicio de la ciudadanía. Y vamos a tener que ver cómo impacta esto psicológicamente en la gente también, ¿no? Que es una variable que hace a la salud y que nadie está haciendo ningún comentario demasiado interesante al respecto. Para quienes no saben, del otro lado, Javier es español. ¿De qué parte de España era, Javi? Yo soy de Santander, de una ciudad pequeña en Norte. Seguramente, si conocéis el Banco Santander, es precisamente el banco de donde viene. Sí. Pero llevo ya 14 años en Madrid. Bueno, de hecho, soy madrileño y ya me he tenido que venir aquí legalmente. Periodista, además. Sí, señor. En Actual y además estás como portavoz de Hasta Oír. ¿Así es? Sí, señor. Muy bien. Y a mí me interesaba que tuviéramos este diálogo para poder enmarcar un tema del cual todavía yo no he hablado y creo que una de las personas que más sabe sobre este asunto sos vos. De hecho, no me animo todavía a escribir, pero ya lo voy a escribir y ya también después voy a hacer video para el canal de YouTube, como he estado haciendo con otros temas relacionados con la pandemia. Pero en este tema antes quería tener una conversación con vos que creo que, en serio, de habla hispana sos de los que más sabe sobre este tema y es el problema del poder global. Es decir, acá, en este momento, estamos en un nuevo escenario donde se van a desplegar una serie de relatos. Agus, perdona, antes de que sigas, me gustaría siempre te decir a la gente, como lo hemos hablado antes, si alguien, la intención era subir este video a YouTube, esperamos que después se pueda grabar, pero si a alguien también le apetece grabarlo y nos lo puede pasar, pues también se agradece, en caso de que no sepamos, porque tengo que admitir, más mejores redes sociales, pero igual después de un botón y esto explota, ¿no? Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es el de la reconfiguración del Estado-Nación y del poder global después de esta crisis, ¿no? Porque ya hay relatos que se están tratando de poner en pie, por un lado tratando de rescatar lo autoritario que tiene el Estado-Nación, y, por otra parte, queriendo reconfigurar al mundo bajo el yugo de un poder global que se quiere presentar a sí mismo a través de esos intelectuales orgánicos, obviamente, que en general son gentes que responden a ideologías más bien izquierdas, donde este gobierno, esta suerte de red de organizaciones internacionales pueden empezar a reclamar para sí un poder todavía mayor que el que tienen actualmente. Ayer hablábamos en otro vivo que me llamaron del Club de la Libertad de Argentina, y hablamos un poquito sobre el tema, y lo que yo les comentaba es que ya hay muchos escritos de filósofos de izquierdas que se han compilado en un libro que está girando de forma online por todas partes, un libro cuyo título es Sopa de Wuhan. Sopa de Wuhan trae una serie de artículos desde Sisek, está Judith Butler, está Agamben, está Harvey, está Byung-Chul Han, está Agamben, ya lo dije, bueno, varios, Alain Badiou, todos estos filósofos rockstar de la izquierda contemporánea están hoy en ese libro. Y lo curioso es que hay una disputa entre ellos sobre si el capitalismo puede sobrevivir o no sobrevivir. Entonces hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, pero lo que todos acuerdan es en que el poder debe ser reconducido a instancias globales. Es decir, hay un acuerdo pleno respecto de ese punto, lo cual es bastante curioso y quería saber cómo lo estás viendo vos. Bien, has dicho algo, es cierto que los Estados-nación ahora no son los Estados-nación tradicionales. Yo, sabes que soy un defensor del estatalismo en el sentido clásico de la palabra. Es decir, cuando el Estado realmente está al servicio del pueblo, al servicio de la nación, es un Estado paternalista, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pasa? Que hemos visto en los últimos años la deriva globalista de estos Estados, en los que ya no son soberanos, sino que la soberanía se ve diluida en estas instituciones supranacionales, faltas democráticas, por supuesto, en las que sabemos y que vemos que va a ir hacia un Estado totalitario global. Estabas hablando de las cesiones, estabas hablando precisamente de cómo también está izquierda, que tradicionalmente se ha venido como antisistema, pero que también los que estamos en el otro lado sabemos que realmente son los perros del sistema. Es decir, allá donde realmente no puede llegar el sistema liberal capitalista, porque digamos que no puede presentar una propuesta demasiado radical, llegan los otros, llegan los progresistas, llegan los de extrema izquierda, a proponer el Estado universal. Tú comentabas el otro día en un vídeo muy interesante las propuestas nuevas de Slavovs y Czech, que decían que la solución para el coronavirus era un comunismo global. Pues resulta que no está tan desencaminado, porque el otro día me llamó mucho la atención las declaraciones del antiguo ministro de Exteriores español, José Borrell, actual cabeza de la diplomacia europea, que decía que después de esta crisis los Estados iban a ser los principales prestamistas. Eso quiere decir que se van a cargar a los bancos y van a centralizar todos los bancos centrales. Van a ser los principales empleadores y van a ser los principales poseedores de propiedad. Y ya nos están avisando de cuál es la jugada. Eso lo has subido vos hoy, yo lo vi en tus historias, ¿no? De paso invito a la gente a que lo siga a Javier, que todos los días sube una cantidad de información impresionante, impactante, aparte de información que no circula. Porque vos fíjate cómo los medios de masas están ocultando un montón de fallas, por ejemplo, empezando por la propia OMS. Hay toda una suerte de barrera de contención para que la gente no vaya a percibir que esos organismos internacionales fallan, fallan y han fallado y van a fallar, ¿no? Es decir, por empezar, la OMS en el mes de febrero, cuando ya la pandemia estaba en marcha, afirmaba públicamente a través de sus redes sociales que China tenía razón en cuanto a que el virus no era contagioso entre ser humano y ser humano y un montón de estupideces por el estilo. Y, digamos, la OMS hoy está bajo el yugo chino, hasta donde yo llego a ver, porque depende, entre otras cosas, financieramente de China. No sé si vos viste hace poco esta entrevista que hizo una periodista de Taiwán a un alto, digamos... Un portador, sí. Sí, digamos, a alguien con un alto cargo dentro de la propia OMS cuando le consulta sobre el modelo de Taiwán en comparación con China y el tipo apaga nomás ahí el Skype, ¿no? Sí, primero se hizo el tonto, después apagó y después, cuando lo volvía a preguntar, dijo bueno, muchas gracias, hasta luego. Pero hay algo curioso en lo que acabas de decir. Bueno, si os fijáis lo que estaba diciendo Trump, ¿no? Estaba replanteándose la inversión en la Organización Mundial de la Salud porque estaba siendo extrañamente pro-China. Y aquí hay algo interesante. El antiguo director general de la OMS, en parte también le echaron, o digamos, ha sido criticado porque precisamente avisaba de cómo se estaba privatizando la Organización Mundial de la Salud. Y entre ellos, casualmente, uno de los principales financiadores ahora mismo es Bill Gates. Sí. Hay una foto que sale el Bill Gates con el director, ¿no? Entonces, vemos cómo realmente ya estos organismos internacionalistas, que digamos que en origen el planteamiento es positivo, es decir, un mundo globalizado quizá requiera de un cierto control global, pero desde luego no con fallas democráticas como lo que estamos viendo y tú has marcado antes, ¿no? Entonces, dime, dime. Lo que pasa es que estas organizaciones internacionales, y es lo que la gente todavía no llega a ver, y hay, digamos, grupos liberales en el sentido, digamos, de América Latina, no en el sentido de los Estados Unidos, sino un liberalismo más bien hacia la derecha, que están siempre muy ocupados en la cuestión del Estado-Nación, ¿no? Y estas organizaciones internacionales en general no las tienen en cuenta, pero yo creo que son más peligrosas las organizaciones internacionales que los propios Estados-Nación, porque por lo menos, en última instancia, uno se puede exiliar de un Estado-Nación, ¿no? Es decir, los ciudadanos de Cuba tienen todavía una última esperanza en esas balsas que echan a andar en el mar y se van a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si en Argentina, como las cosas parece, se va poniendo más dura, algunos tendrán la posibilidad de exiliarse a Uruguay, que ha sido el país típico en el cual los argentinos se han ido cuando ya no aguantaba más ni a la política ni a la sociedad de Argentina. Entonces, uno dentro de una configuración global dividida por Estados-Nación, todavía tiene una última ratio de libertad, digamos, que es la libertad de abandonar el propio Estado y regirse por otro Estado, digamos, yéndose a otro espacio geográfico. Estas organizaciones internacionales son internacionales precisamente porque tienen soberanía sobre la totalidad del globo. Son organizaciones globales, por eso hablamos de globalismo, ¿no? Entonces, uno no tiene ningún espacio en el cual siquiera poner en marcha esa última ratio del exilio, ¿no? O sea, te querés exiliar de la ONU, ¿qué haces? Te tenés que ir a Marte, te tenés que ir a la Luna, ¿no? ¿Qué haces, no? Y son cajas negras de poder porque nadie sabe cómo funcionan, nadie sabe muy bien cómo se escoge a la gente que allí oficia en calidad de burócratas, nadie sabe muy bien cómo las decisiones de allí adentro se toman, nadie siquiera está poniendo su mirada en cómo se financian. Te voy a dar un dato. Este último mes, Argentina aportó más de 2.1 millón de dólares, es decir, más de 2.100.000 dólares en la OMS, cuando ni siquiera hay dinero para los respiradores, no hay test en Argentina, no se hacen prácticamente test, los hospitales públicos son una basura en Argentina, pero bueno, hay que servir a ese poder global dándole más de 2 millones de dólares de los impuestos de los ciudadanos, obviamente. Sí, a ver, la verdad es que esto de las agencias mundiales es cierto que nos lo vendieron con la mejor intención del mundo y es cierto que en algunas cosas, digamos, que pueden funcionar. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que cada vez están cometiendo más fallos. No más fallos en el sentido técnico de la palabra, porque los cometen, digamos, con razones, ¿no? Quiero decir, el hecho, por ejemplo, de que, como tú has dicho, yo cada vez tengo más claro que quiero escapar de este mundo a qué nos están llevando, ¿no? Porque está claro que van a implantar el... Digamos que esto de la excusa del coronavirus sirve para dar un salto hacia adelante, hacia esa globalización, globalismo. No es lo mismo, globalismo, que llevan años intentando buscar, pero que A o por B se les estaba poniendo complicado. Podemos decir, por ejemplo, el no a la paz en Colombia, el tema del Brexit, de Trump, que, por cierto, seguramente se ha reelegido este año gracias a que se haya marchado el contendente socialista, ¿no? Y como nos van a dejar a Joe Biden, que es un señor que está cagado, pues Trump lo tiene hecho, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cada vez estaban implantando, o estaban con la intención de implantar todo esto. Pero, en cambio, el coronavirus les ha venido de perlas. Yo esto ahora, si quieres, luego lo explico un poquito por qué. Y es que ya están diciendo, entre otras instancias, por ejemplo, que hay que dejar, hay que eliminar el dinero metálico, que puede ser una posible fuente de contagio. Por lo tanto, el control de la economía digital es absoluto. Hay que ceder más soberanía fiscal a los bancos centrales, porque los, digamos, que tienen que reestructurarse todo el sistema de impuestos, etcétera, etcétera, para poder tener dinero para hacer frente a esto. Y en países como, por ejemplo, la Unión Europea, donde el 80% de las políticas nacionales son elegidas ya en Bruselas, estamos hablando de que, prácticamente, nos va a quedar nada de soberanía nacional. El otro día me decía un amigo, un analista económico, decía, van a dejar a los Estados-Nación como cáscaras contenedoras de personas, pero todas las políticas van a venir dictaminadas de los organismos internacionales. Entonces, nosotros como ciudadanos, el contrato social de Rousseau va a desaparecer, en el cual nosotros cedíamos parte de nuestros derechos para tener ciertos beneficios. Ahora nos van a obligar a ceder continuamente, absolutamente todos los derechos, pero ¿qué beneficios vamos a tener ahí? ¿Beneficios? Habló con lo que decía Borrell. Si nos van a implantar un Estado comunista, no ideológicamente comunista, sino, hablo en cuanto a funcionamiento, ¿qué derechos nos van a quedar? Ahora estamos viendo que ya no tenemos derechos ni de reunión, ni de libertad de expresión, porque están diciendo que las cosas que tú y yo podemos decir son burlos y que tienen que ser condenados y perseguidos. Y no nos va a quedar nada. Ahora mismo en España no puedes salir a la calle si no tienes justificación, no te puedes reunir, no puedes hablar. Y hablo de España porque soy de aquí, pero tú como argentino quizá puedas dar otra opinión porque yo creo que también en parte lo que ha estado ocurriendo en Argentina en Tomada Patria con todo el tema de los Kirchner, ya puede anticipar un poquito cómo se va a aplicar eso en el resto del mundo. Y yo creo que lo que viene es la búsqueda de una pobreza constante para poder subvencionar a la gente a base de compra o bien una renta universal como lo está promoviendo Podemos, los chavistas, o bien a base de subvenciones. Mirá, lo que me indican del otro lado es que cuando hable el otro, o sea, ahora yo, por ejemplo, que le bajes un poco al... No, no, que le bajes a tu volumen para que no se escuche tanto retorno. Mirá, sí, efectivamente, yo creo que en Argentina y en España hay que poner un poco el foco para ver lo que está pasando, ¿no? En España, por un lado, tenés a Pablo Iglesias, que es el Chávez español, para quienes no saben. Pablo Iglesias es el Chávez de aquí, España. De hecho, digamos, ha sido un muñeco de todo ese eje de poder. Fue consejero del Movimiento Cuarta República. De hecho, en las elecciones de 2006 se presentaron conjuntamente Podemos, ya existía en Venezuela en 2006. Claro, claro. Incluso ha recibido financiamiento, por ejemplo, de Evo Morales, etcétera. Y este sujeto, por ejemplo, si mal no entiendo, ahora está frente o tiene un puesto de poder en el sistema de inteligencia del Estado español, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, hoy encontramos en Argentina, o sea, para irnos de España hacia Argentina, una ministra que da una conferencia de prensa y anuncia que va a haber ciberpatrullas, ciberpatrullaje en el cual una suerte de policía digital va a estar monitoreando absolutamente todo lo que las personas hacen en Internet para ir generando una suerte de algoritmos que calculen de alguna manera qué está haciendo qué, ¿no? Una vigilancia total y absoluta. Y esto es lo que yo, de alguna forma, quise comunicar el día 22 de marzo, cuando hablé sobre cómo se iban a transformar las relaciones de poder a partir de este tema del coronavirus. Mucha gente no lo entendió, otra gente me dijo que estaba paranoico, pero lo cierto es que esta crisis está sirviendo para que estos mini totalitarios, porque todavía son mini totalitarios, vayan adoptando tácticas que son propias de los totalitarismos asiáticos, que son grandes totalitarismos, ¿no? Entre otras, una es esta, es decir, el gobierno chino desde hace mucho tiempo ya tiene a toda su población completamente tecnologizada, interconectada a través de internet, pero todo lo que pasa en internet no es una realidad que esté ajena al gobierno, sino al revés, el gran ojo, ese Big Brother, ¿no? Ese gran ojo, ese gran ojo está funcionando permanentemente para monitorear qué hacen los ciudadanos chinos. Bueno, esto uno puede pensar, ok, pero estamos en un tiempo de pandemia, estamos en un tiempo excepcional, el problema es que estas tecnologías de poder, una vez que se legitiman, tirarlas hacia atrás es prácticamente imposible. Ahora, vos que sos experto, paso a otro tema, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando, vos que sos experto en el tema de las organizaciones internacionales, ¿cómo se financian estas organizaciones internacionales? Por ejemplo, la OMS, que tan alabada es, y los medios de comunicación que tanto están haciendo por salvarle el culo, digamos, ¿no? O sea, están ahí intentando que la gente siga creyendo el gran verso de que la OMS es como una entidad deificable, ¿no? O sea, tenemos que rendir una suerte de religión laica, tenemos que rezarle a la OMS porque va a ser nuestro Jesucristo, ¿no? ¿Cómo se financian estas entidades? En todas las entidades internacionales, por ejemplo, la ONU o la Organización de la Salud, depende de la ONU, la ONU, digamos, es la madre y de ahí salen todas las ramas que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto son financiadas por países, cada país tiene un cupo, digamos que puedes elegir la parte que financias, Estados Unidos históricamente ha financiado gran parte de estas instituciones, pero, ¿qué pasa? se financian con el objetivo de ese globalismo internacional. Cuando surge alguien como, por ejemplo, Trump, que está muy contra este globalismo y sabe perfectamente cómo ha afectado negativamente a su país y a otros precisamente por esa falta de soberanía, es cuando se decide dar marcha atrás. Trump, esa amenaza de la Organización Mundial de la Salud ya se retiró de otras instituciones precisamente por eso, por cómo servía para otros intereses no nacionales, entonces entramos en la pregunta de yo financio esto, pero ¿con qué objetivo? Zapatero, el antiguo líder socialista, que ya sabes que es un absoluto convencido del globalismo, fue el inventor de la alianza de civilizaciones, se pensaba que Occidente era capaz de aliarse con civilizaciones como la musulmana o como la China completamente ajena a la nuestra, pues él regaló dinero a la ONU, de hecho, la cúpula de las Naciones Unidas de Ginebra, donde yo he estado varias veces, se financió, costó millones de euros, es un regalo de España, con el objetivo de que digamos fuera bien visto, esto claro, cuando tú financias organizaciones para que te traten bien, estamos hablando de que compras intereses o compras tratamientos hacia tu país, por eso la organización, el antiguo director general de la Organización Mundial de la Salud criticaba la privatización, que ya no son los estados los que financian, sino que son empresas con intereses muy concretos, los que se meten y empiezan a financiar. En este caso, por ejemplo, lo hemos visto recientemente con Bill Gates y los intereses de las farmacéuticas globalistas o de digamos las multinacionales farmacéuticas. ¿Por qué digo Bill Gates? Porque ahora mismo lleva, para quien no lo sepa, lleva años diciendo que en el año 2015 exactamente, primero que era necesario reducir la población, segundo decía que iba a venir una pandemia, qué casualidad que en el escrito que tiene en su blog hace cinco años el virus que publicó es exactamente el mismo virus que el coronavirus y resulta que ahora, el otro día ayer vino la noticia, resulta que ahora tiene la vacuna y ya se está testeando. Resulta sospechoso que alguien como Bill Gates se haya adelantado a otros países como Israel o Estados Unidos que decían que la estaban estudiando pero que no la iban a sacar hasta dentro posiblemente de ocho meses. Aquí, obviamente, la gente quizá no sepa de dónde viene, pero si nos vamos, por ejemplo, a la patente que tiene Peer & Bright Institute del año 2015, resulta que esa patente es una vacuna del coronavirus. Es cierto que no es del COVID-19 que estamos hoy pero al menos ya tenía una vacuna para el anterior coronavirus. Ahora mismo, seguramente, la hayan modificado para este nuevo virus y con esa excusa, con la excusa de la enfermedad, van a implantar el estado definitivo globalista. ¿Y esto por dónde va a venir? No va a venir como pensamos muchos de nosotros a través de dictaduras posiblemente violentas, en las que haya conflictos sociales, etcétera, etcétera. Viene con la excusa sanitaria. El hecho de que nos digan que lleva diciendo Bill Gates, y si os habéis dado cuenta y se lo digo a todo el mundo que nos está viendo, que recientemente está siendo entrevistado como gurú contra el coronavirus. No están entrevistando a científicos, no están entrevistando a expertos, están entrevistando a Bill Gates. Y Bill Gates, en una entrevista recientemente, dijo que la intención era vacunar a toda la población mundial, obviamente con su vacuna, es decir, se va a forrar, y que además está el proyecto ID2020, que también lo financia a través de su fundación, que es la implantación del chip. Ese famoso chip que ya llevan años intentando implantar, pero que han tenido muchas reticencias porque es una violación completa de la privacidad, una violación de la libertad absoluta, pues van a conseguir que a base de este confinamiento, a base de la psicosis, a base de un miedo que están creando con los medios de comunicación, la gente acaba aceptando el hecho de que se pongan vacunas y se pongan el chip. Esto es curioso porque te acabo de decir que van a dividir la sociedad en infectados, recuperados, vacunados y enfermos asintomáticos. Y esto mismo está diciendo que va a servir para restringir las libertades de movimiento de las personas. Por ejemplo, tú que estás en España, que posiblemente tu viaje, te lo digo yo desde ya, posiblemente tu viaje de vuelta a Argentina se cancela, porque están hablando de que se va a expandir la reclusión hasta julio. Eso va a servir que personas como tú y yo, que viajamos bastante, que en cierta forma queramos recuperar nuestra vida de antes porque queremos viajar por el mundo a explicar lo que pensamos y nuestras ideas, tengamos que pasar por el anillo de o bien la vacuna o bien el chip o bien las dos. Entonces, ¿eso qué va a servir? Va a ser un control absoluto de la población a nivel global. Y aquí es donde entran ciertas dudas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, China haya inventado ese 5G que va a aumentar la velocidad digital sirve en parte para ese control de la población. El hecho de que China ahora mismo sea la empresa que se dedica a vender a todo el mundo como si fuera la panacea, como si fuera la libertadora este tipo de test o de vacunas, uno se plantea hasta cierto punto, por ejemplo, lo que decía Trump, hasta qué punto está aliado o puede estar aliado China con ciertos intereses privados de agentes globalistas como son Bill Gates. Y esto lo quiero remarcar muy bien porque estamos viendo cómo la libertad nuestra está siendo completamente sometida. Y digo lo de China porque hace unos años, seguramente muchos lo sepáis, salió la noticia de que habían sacado un nuevo sistema de control de la población a través de cámaras de seguridad que simplemente con leer tu argonometría facial sabían perfectamente quién era. Exactamente. Pues esos gobiernos como el de Bruselas estaban interesados en la compra para aplicarlo. La conferencia que estamos teniendo que es globalismo patriotismo, ojalá, es cierto que de alguna manera esta crisis que estamos teniendo y no sé si lo has visto en tu país o lo estoy viendo aquí en España, sirve para que mucha gente se esté dando cuenta de cómo esto que nos han ido contando durante tantos años era más un sueño más que una realidad. Hay un punto, perdón que te interrumpa, que me interesa porque tenemos mucho público de América Latina o digamos más bien de Hispanoamérica que no, digamos, cuando se habla de organizaciones internacionales o supranacionales la idea que se tiene por ejemplo en América del Sur es el Mercosur que es una organización internacional que no sirve prácticamente para nada digamos que tiene efectos simplemente vinculados al comercio entre naciones del Sur de América etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es que vos le comentes a la gente qué significa vivir realmente bajo una estructura política supranacional como es la Unión Europea, ¿no? Porque ya no es el Mercosur donde hay unos acuerdos de libre más o menos libre comercio donde las partes se arreglan comercialmente etcétera. No, 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 acá ya hay un modelo un esquema no vamos a decir global porque no contiene a todo el globo pero sí es un esquema internacional contiene un montón de naciones que coinciden geográficamente en estar dentro de un espacio de lo que llamamos Europa pero que a efectos reales no comparten lengua no comparten religión no comparten una historia en común realmente no comparten etnias ¿cómo es esto de vivir bajo la Unión Europea? o sea ¿son más libre? ¿sos menos libre? ¿quién te gobierna? en definitiva y mientras tanto aguantame porque yo tengo el celular contra una cerveza que es la que voy a oír ahora entonces cuando esto se mueve vos arrancá porque voy a ver cómo lo recomodo bien para aquellos que vivís en Iberoamérica la Unión Europea nació como el Mercosur la Unión Europea nació como la Comunidad Económica Europea es decir había un libre mercado entre Naciones Hermanas Europeas eso quiere decir que se levantaban aranceles y se abrían fronteras al libre intercambio de mercancías que eso después se aplicó una vez ya se aprobó la Unión Europea también al libre tránsito de personas entonces hay que todo proyecto tiene su cosa positiva y su cosa negativa es cierto que por su momento y que de hecho el planteamiento de la Unión Europea es en sí positivo al menos yo lo veo como algo positivo hablo desde un punto de vista teórico ahora viene ¿qué supone? en la práctica supone que todas las la soberanía nacional se ve diluida la conexión hola hola ahí está sí perdón es que no no sé si a vos se te estaba yendo o era a mí si podés no yo estoy perfecto creo que es a ti sí ok sí el el proyecto de Unión Europea en sí es un proyecto para mí positivo es decir la Unión de una de las Naciones Hermanas Europa en algo común ahora bien se ha visto que en la práctica eso lo que implica es que una camarilla de burócratas y políticos no elegidos por nadie directamente aunque sí elegidos a través de parlamentarios europeos son los que se encargan de dictar qué es lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser y además cuando digo dictar no digo dictar porque generalmente es en contra de la opinión general de la población europea recordemos que hace unos años precisamente cuando también estaba Zapatero gobernando España se intentó promover lo que se llamó la constitución europea que tuvo rechazos en prácticamente todos los países porque indicaba que la nación la constitución del Estado-nación desaparecía para implantarse una especie de constitución internacional constitución internacional que por cierto a raíz también de este coronavirus ciertos filósofos y activistas que habría que ver qué nos quieren decir con esos activistas que tú y yo ya sabemos por dónde van los tiros ya están promoviendo lo que llaman la constitución global porque dicen que para enfrentarse un problema global como es el coronavirus es necesario una constitución global y nos intentan siempre meter con la excusa de algo benigno nos intentan siempre meter la meten doblada al fin y al cabo entonces ¿qué significa vivir en la Junión Europea? yo nací en la España ya democrática y es cierto que he vivido siempre en esa Europa he disfrutado de eso eso son cosas muy positivas Agus bueno, sigo eso son cosas muy positivas pero ¿qué está ocurriendo? que hemos visto como ok hemos visto como Bruselas se ha convertido casi en un Leviatán totalitario y además desde nuestro punto de vista muy negativo porque son los principales defensores entre otras cosas de la ideología de género y del aborto ¿qué pasa en naciones en Europa que no están de acuerdo con ese plan? como el ejemplo del grupo de Vicegrado que es entre ellos están Polonia y Hungría los principales pues se les tacha de totalitarios se les tacha de antidemocráticos se les tacha de homófobos transfobos es decir ya sabemos todo esto es harta de intentos de insultos y entonces estamos viendo como hay una parte de Europa que ha fagocitado ha raptado la soberanía nacional y que impone un proyecto elitista sin contar con la opinión de las naciones europeas la nación europea digamos los Estados Unidos europeos podrían funcionar si realmente los europeos votáramos leyes europeas lo que hacemos ahora mismo es votamos a nivel nacional y luego los partidos nacionales van al Parlamento Europeo y ahí hacen lo que quieren pero sabes perfectamente como todo el mundo sabrá que en la práctica lo que hacen es votar para sus propios intereses entonces estamos raptados por Europa decías tú antes y es algo que yo he pensado hace mucho tiempo ¿cómo coño huyo de aquí? y te das cuenta de que no puedes huir ese es el punto porque además hay toda una caja negra con representantes de personas que vos no sabés a quién representan tipos que han escogido no sé países que realmente vos no sabrías ni cómo comunicarte con sus ciudadanos por ejemplo qué sé yo pienso Bélgica digamos Francia no sé si vos hablás francés por ejemplo hablás bueno Holanda Holanda digamos hay muchos países que vos no tenés realmente mucho que ver con los ciudadanos que están votando allí a gente para poner allí que después terminan legislando sobre tus libertades sobre tus derechos entonces yo creo también que este video de el globalismo contra digamos una actitud más bien patriótica sirva para la gente de Hispanoamérica para resistir a este modelo que es incluso peor digamos que el modelo estatista en el mal sentido de la palabra ¿no? o sea nosotros tenemos digamos muchas posiciones ideológicas sé muy bien que hay mucha gente que es ANCAP o sea que directamente está en contra del Estado pero lo cierto es que el proyecto ANCAP no 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 digamos más allá que en libros y en teorías nunca se ha dado o sea yo lo considero de hecho bastante utópico y problemático para el propio sistema de mercado porque el sistema de mercado funciona en la medida en que haya seguridad jurídica y la seguridad jurídica es una función de la seguridad que genera o no un Estado entonces de hecho digamos uno ¿a dónde invierte? en donde los Estados generan seguridad jurídica donde el Estado es un Estado fallido como Estados africanos por ejemplo bueno la gente no va a ir a invertir a ciertos Estados de África entonces yo creo que el Estado es una entidad inevitable dentro de un sistema de mercado internacional es digamos algo que no se puede saltar tan fácilmente y ahí es mi punto donde no coincido con los ANCAP pero digamos hay que tratar de volver a concebir al Estado-Nación incluso como un freno para estos poderes globales que es lo que está intentando una nueva derecha por ejemplo con Donald Trump a la cabeza la pregunta entonces en este sentido es la siguiente ¿no? esta situación ¿no sirve para reforzar un espíritu nacional? digo ¿no hay al mismo tiempo un repliegue nacional que se ve manifestado por ejemplo en ciertos hechos como el cierre de las fronteras como por ejemplo un espíritu comunitario nacional que podría empezar a ponerse en marcha en función de distintos sujetos que se van volviendo cada vez más políticos como los médicos más que políticos sujetos que se vuelven representativos de un nuevo tipo modelo de héroe para una nación ¿no? esto de que la gente viva sus médicos hay incluso un digamos una nueva reivindicación para con las fuerzas de seguridad para con las fuerzas armadas en muchos lugares fuerzas que estaban pisoteadas justamente por ser propias de estado nación entonces ahora lo que yo te consulto es lo siguiente a ver ¿cómo lo ves vos? si veo yo esta situación que puede generar un movimiento a favor de ese poder global pero al mismo tiempo veo que puede reactivar un espíritu nacional ¿no? es como que las dos posiciones se pueden reforzar exacto digamos que yo a pesar de todas las muertes y infecciones que está habiendo yo soy de la opinión de que si después de esta crisis la gente primero se despierta y se da cuenta de quienes son realmente lo que nos están gobernando segundo renace un espíritu patriótico positivo ¿eh? no hablo del negativo no un nacionalismo negativo sino positivo creo que realmente esta crisis habrá valido la pena ¿cuál es mi miedo? mi miedo es que la gente o sea mi miedo es que primero los estados-nación repito ya no son como los que veíamos antes ya no son estados-nación al servicio del pueblo entonces en parte ¿qué ha ocurrido en España? te retomo el tema de la Unión Europea cuando entramos en la Unión Europea se nos obligó a desmantelar industrias clave estratégicas para nuestra soberanía económica como son la pesca la ganadería y la industria con el objetivo de no competir con países fuertes en aquel momento como Francia Alemania e Inglaterra entonces a cambio de entrar en ese club europeo vendimos nuestra soberanía económica lo que estoy viendo estos días es que la gente se está dando cuenta de cuán importante era tener esa soberanía económica en especial en el momento en que existe como estamos ahora mismo un cierre total y absoluto y los estados no tienen que autobastecerse de alguna manera por eso yo estaba criticando ahora las compras a China si España quizá no se hubiera hablo de España si España quizá no se hubiera desmantelado industrialmente ahora quizá fuera quizá no sería un país mucho más fuerte del que es por eso es el problema de todo esto ahora bien mi pregunta es también y lo digo para todo el mundo es una pregunta al aire ¿este sentimiento patriótico puede traducirse en una respuesta política patriótica que haga fuerza o que haga oposición a este globalismo que estamos viendo? yo lo deseo pero desgraciadamente estamos viendo que los países o lo digamos las fuerzas dominantes están pidiendo más ayuda internacional están pidiendo más intervención internacional mi miedo es que estos pasos que van a dar adelante a través de los organismos internacionales como tú bien has dicho es que sean irreversibles porque para ello tendrás que ir a la batalla tendrás que ir a la cruz cada uno tendrá que elegir mi pregunta muchas veces es ¿estamos dispuestos a aceptar esta limitación absoluta de libertades bajo un estado totalitario aunque sea democrático en el que puedas votar cada cuatro años? ¿estamos dispuestos a ceder más libertad a cambio de más seguridad es decir muchísimo más control por parte del estado o estamos dispuestos a arriesgar lo poco que tenemos de nuestras libertades con tal de despertar a la gente para que se den cuenta de que realmente en el mundo en el que vivimos yo como te he dicho antes tengo miedo a partir de ahora porque el gobierno español y tú ya estás aquí lo sabes ha intentado y va a intentar pasar una ley por la cual se persiga a aquellos que difundan futbolos o fake news según consideren las fuerzas dominantes según perdón según lo que ellos dicen que son fake news porque no hay nada más difusor de fake news que los estados empezando por el estado chino al cual la OMS sirve y no dice absolutamente nada sobre eso sobre todas las mentiras chinas y no hay nada que haga digamos más caldo de cultivo para fake news que los medios tradicionales del establishment ¿no? que manejan a su antojo lo que la gente percibe como verdad o no yo creo que las preguntas que vos has puesto sobre la mesa son preguntas que todavía no tienen una buena respuesta porque son preguntas hacia adelante no son preguntas que tengamos los elementos para dar una buena respuesta ahora ni por el análisis de lo anterior porque esto es inédito es una situación completamente nueva para todos pero son muy buenas preguntas para poder empezar a pensar eso y tener en cuenta y esto es una reflexión que yo quisiera agregar que el patriotismo que vos dijiste bien entendido el bien entendido es aquel que no rinde pleitesía simplemente a un estado ¿no? sino que en todo caso es un patriotismo que está articulado en función del respeto por las herencias de una historia en común por las costumbres por los símbolos por las historias por las tradiciones por el amor a lo propio pero ese amor por lo propio no necesariamente articulable a partir de un estado como odio hacia lo ajeno ¿no? entonces yo también tengo miedo en ese sentido que los estados procuren configurar una especie de religión estatal ¿no? ya no como patriota sino como nacionalista en el mal sentido de la palabra mal sentido que nace no nos olvidemos muy vinculados con la revolución francesa claro y que de hecho en Argentina tiene un buen sentido esa palabra pero aquí en Europa tiene digamos un sentido bastante negativo muy vinculado por ejemplo con grupos terroristas como ETA el separatismo digamos vasco digamos de otras zonas también de España que están con ese mismo ideario ¿no? entonces yo creo que hay que empezar a reforzar el sentido de libertad frente a los organismos internacionales pero además empezar a reforzar un sentido de pertenencia común hacia aquellos que nos hace partes de una misma comunidad en el caso de los españoles su historia en común sus símbolos patrios que los ha levantado con tanto orgullo un partido como Vox por ejemplo yo te cuento algo la otra vez estuve en un meeting de Vox donde me dieron las banderas de España de hecho a ver acá por ejemplo la tengo y donde estoy viviendo que es en el norte me dicen bueno pero vos te vas a pie a tu casa sí yo estoy a pie tenía que caminar más o menos unos 20 minutos hasta mi casa me dice bueno que no te la vean por la calle porque es peligroso o sea para la gente del otro lado que no sabe hay sitios de España donde andar con la bandera de España es peligroso te pueden agarrar te pueden agarrar por la calle y molerte a palos o sea de hecho pasó pasa y va a seguir sucediendo entonces cuando uno dice reivindicar lo patriótico uno se refiere a esto a los símbolos en común a una historia en común a una tradición en común claro estás diciendo algo muy interesante y es precisamente si os fijáis como acabas de decir ejemplo de España pero creo que pasa en todos los lugares hay un proyecto desde hace años a nivel global que es diluir los estados naciones el sentimiento patriótico en eso que llamamos ciudadano lo que quiere realmente es que desaparezca ese sentimiento de la patria porque te aferra como tú bien has dicho te aferra a unas raíces te da un sentido de existencia yo sé quién soy porque sé lo que ha sido mi familia sé lo que ha sido de mi patria y sé a dónde puedo llegar en el momento en que tú destruyes esas conexiones con la persona destruyes completamente su identidad y eres capaz de moldearlas con lo que tú les ofreces últimamente vemos feminismo ideología de género transvestismo homosexualismo y Tomás tú has sacado también el tema de Estado-Nación que me parece muy interesante en el momento la transición del feudalismo de la Edad Media o de la Edad Media a la Edad Moderna surge en el momento en que ya no son las fidelidades tradicionales que eran a Dios y al Rey se eliminan por la fidelidad al Estado a ese ente sub ese ente X que es en el que es el mundo de B-Pleitesía yo soy me gusta mucho lo que tú decías porque sabiendo lo que decía Nicolás Márquez no es lo mismo patriotismo en el sentido como patriotismo social con la fidelidad absoluta al Estado y ahí es donde yo te decía antes que yo he sido un estatalista convencido y creo que un Estado bien entendido es necesario pero según los Estados que estamos viendo cómo están aplicando imagínate Argentina yo me estoy moviendo anarquista con valores no sé si se puede llamar así o existe una palabra como paleolibertario para decirlo pero cada vez desconfío más del Estado porque estamos viendo qué está suponiendo el Estado ideología de género aborto de hecho si os fijáis en este Estado en el que estamos los abortorios siguen abiertos lo consideran un servicio básico o sea yo no puedo ir a comprar el pan no puedo ir a trabajar pero una mujer puede abortar entonces estamos viendo cuáles son los intereses de esta élite global y en parte lo llevan haciendo tanto tiempo que es la reducción de la población y el control absoluto de las mentes entonces ¿qué va a ocurrir de aquí adelante? mi miedo es te vuelvo a repetir mi miedo es que primero ese patriotismo sea utilizado por las fuerzas globalistas para decir fijaos estos fijaos estos locos que siguen pensando en que pueden vivir en su tierra en paz pero que se enfrentan a todas estas con la excusa siempre de la democracia de los derechos humanos nos meten siempre todo doblado y ahora mismo lo mismo por el derecho sanitario por el ten cuidado que vas a matar a alguien como salgas a la calle la gente ya se ha vuelto completamente loca aunque es algo completamente irracional pero es curioso como estas campañas propagandísticas son continuamente bombardean continuamente muy bien bueno mira ya nos quedan nada más que 10 minutos a mi ya casi me acaba la segunda cerveza así que yo te diría como para finalizar porque instagram además nos corta el sistema en una hora y ya como te digo vamos 50 minutos la gente del otro lado si quiere dejar alguna consulta podemos tomarnos 5 minutos más si quieren hacer alguna consulta alguna aporta alguna pregunta este es el momento de hacerlo vamos después a finalizar la videoconferencia espero poder descargarla para bajarla en youtube para subirla en youtube mejor dicho y si no bueno si alguien lo puede hacer por su cuenta yo mañana voy a estar atento a ver si esto también se ha subido en otros espacios van a tener grabada esta plática en algún canal supongo que si si todo va bien con la tecnología sería en mi canal de youtube a partir de mañana qué podemos hacer dicen a ver si se te ocurre algo es la pregunta más difícil de todas es la más difícil yo soy la opinión digamos es imposible enfrentarse a esta máquina internacionalista globalista a nivel personal también es muy difícil enfrentarse a ello a nivel grupal incluso como un partido político como Vox que es nombrado antes tiene bastante poco que hacer si no busca alianzas internacionales ahora bien soy la opinión de que todo pasa primero por el despertar de la gente si el hecho de lo que si todo lo que está ocurriendo sirve para que la gente empiece a informarse empiece a despertar de alguna manera yo siempre pongo el ejemplo magnífico de matrix tomas la pastilla roja eso significa que vas a sufrir porque vas a darte cuenta de cómo funciona el mundo pero vas a ser libre e independiente a nivel interior o sigues con la pastilla azul y por lo tanto sigues en tu mundo de enarnia y aceptas todo lo que te brindan como algo necesario o digamos natural yo soy de la opinión de que hay que tomar pastillas rojas y para tomar pastillas rojas tienes que tener una mente crítica me da igual que la gente sea de izquierdas me da igual que la gente sea de derecha rico, pobre, negro blanco me da igual lo importante es que tenga una mente crítica y si todo lo que está ocurriendo sirve para que la gente adquiera un nivel superior de conciencia ahí es donde empieza el cambio porque a ti te pueden someter violentamente pero mientras no te sometan tu alma y tu mente eres libre pero si además de matarte físicamente tú eres un esclavo mental del sistema ahí poco hay que hacer por no decir nada hay ahí una consulta bueno yo a eso quisiera sumar un punto y luego paso con dos consultas con dos consultas más y cerramos yo diría también hay que tratar de empezar a generar un espíritu más comunitario que pueda desplegarse por fuera de lo que es el individualismo mercantil y por otro lado por fuera del estatismo normativo ¿no? un espíritu realmente solidario de ayuda de cuerpos intermedios reforzar la familia reforzar las iglesias reforzar los clubes las asociaciones de ayuda todo aquello que opera entre el individuo y el estado creo que son cuerpos intermedios que este es el momento que tienen para actuar y para mostrar que hay una lógica intermedia entre la normatividad leguleya del estado nación y más bien internacional porque sabemos que la soberanía está perdida hace rato y por otro lado los intercambios digamos que se dan todos los días en las en los intercambios económicos que hacemos que bueno eso va de suyo hay que apostar un poco para reforzar estos cuerpos intermedios creo que este es el digamos se dan las circunstancias para que esto se pueda dar ahora estaban poniendo por allí algo que es más bien para vos si hay alguna medida de cómo ha crecido o decrecido la popularidad del PSOE y unidas podemos en los últimos en los últimos días digo cómo le ha afectado esto esto es alucinante y vemos que para que que sepáis el PSOE financió hace nada con 15 millones de euros a medios afines al gobierno y compró su línea editorial y tiene otros 100 millones preparados sin publicidad institucional para seguir comprando entonces resulta que el otro día en una encuesta electoral resulta que los únicos que bajaban eran la oposición los derechas el Partido Popular y Vox y que incluso ahora mismo el Partido Socialista seguiría teniendo mayoría absoluta o prácticamente mayoría absoluta gobernando con el poder entonces obviamente no os puedo decir nada porque las informaciones que hay están completamente manipuladas por eso digo que hay que crear conciencia es decir que alguien se crea realmente que esa encuesta tiene una fidelidad 100% o sea hay que ser estúpido entonces manipulan con los medios de comunicación es complicado en España lo curioso es que a pesar de todo esto según las encuestas oficiales siguen teniendo el gobierno en las manos lo cual a mí me parece completamente son digamos como los índices de muertos de China vos fíjate agrego es que resulta que el otro día las morgas están avisando de que los muertos reales suponen un 40 a un 70% más de los contados oficialmente porque resulta que a nivel prácticamente de todos los países del mundo aquí os invito a vosotros en vuestros países a investigar resulta que solo están contabilizando como muertos por coronavirus aquellos que habían sido testeados con coronavirus es decir que si tú estás muerto por coronavirus pero no te han hecho la prueba no cuentas como muerto por coronavirus entonces están intentando minimizar las cifras porque es auténticamente devastador o sea llevamos 15.000 posiblemente sean el triple en España mira hace poco hace una semana 10 días máximo en un medio muy importante si mal no recuerdo si mal no recuerdo era The Guardian salió un dato que me parece relevante se anunciaba allí que en los últimos en las últimas semanas en los últimos dos o tres meses como máximo en China se han dado de baja 20 millones de líneas de celular es decir 20 millones de líneas de móvil de móviles digo una sociedad tan dependiente de lo tecnológico y las comunicaciones digamos como son los asiáticos en general bueno también los occidentales somos hoy en día pero esta gente también tiene sus celulares y digamos en masa que se hayan dado de baja 20 millones de móviles yo supongo que es un dato no como para concluir que hay 20 millones de muertos pero sin lugar a dudas es un episodio curioso curioso como para tener en cuenta porque al mismo tiempo no podemos creer que hayan apenas un puñadito de miles en China de muertos y este es el tipo de información que avala al mismo tiempo por ejemplo la OMS por eso digo hay que empezar a descreer de estos organismos internacionales porque están regidos y financiados aparte por intereses políticos última última y cerramos con los que dan 5 minutos pregunta ¿qué posibilidades hay de reclamar digamos una suerte de responsabilidad internacional a China a través de organismos internacionales? ¿qué posibilidad hay de que los organismos internacionales reclamen responsabilidad internacional a China? yo pienso lo mismo ninguno cero cero y absolutamente cero tened en cuenta que ahora mismo creo que China es la directora o el encargado de la administración de derechos humanos de la ONU es algo rotatorio hace poco fue en el SAU os podéis imaginar que gente está encargada de los derechos humanos el problema de todo esto es que países como China el hecho de que Naciones Unidas tengan varios países PETO que son Estados Unidos China Rusia Inglaterra Francia creo que es alguno más y indica que esto no va a ningún lugar cualquier medida que se intente tomar a nivel internacional bien sea para aplacar la ira de Trump bien sea para aplacar cualquier otra ira China, etc. el hecho de que una persona ya tenga PETO un país todas las medidas internacionales están completamente fuera de lugar y China lo sabe bien y además China nos siguen nuestras democracias occidentales nos venden siempre que la fortaleza está en nuestra diversidad y que nuestra fortaleza está en nuestra democracia pero es al revés frente a países totalitarios como China comunistas somos completamente débiles China se planteó hace 100 años con el gran salto delante dónde iba a estar ahora China tiene equiparidad el planteamiento de China es que en 2025 equipare tecnológicamente a Estados Unidos está volando dentro de 5 años y superioridad absoluta en el mercado en 2050 2049 justo 100 años después del gran salto de la revolución china si China ha hecho de ser un país totalitario tiene unas facilidades entienden con lo que digo que no tenemos nuestros países que somos democráticos y que estamos en continuo debate social entonces contra eso nada tenemos que hacer y la pregunta es y lo dejo en el aire ¿qué han hecho nuestras compañías nuestras empresas nacionales las multinacionales yéndose a China? ¿cuál era el objetivo de dejar de dejar de lado al obrero nacional a favor de una China donde no hay derechos y donde posiblemente y donde se ve que pagas mucho menos? eso lo dejo en el aire para que la gente medite qué es lo que han ido haciendo nuestras empresas y nuestros gobiernos alimentando al dragón hay una estructura internacional que hace que la responsabilidad china incluso jurídicamente hablando en términos de ley internacional de digamos de la estructura jurídica internacional no pueda jamás por lo menos por ahora pagar por todo esto que le ha hecho al mundo Javier ya no nos queda tiempo invito a la gente a que te siga Javier sube información muy interesante todos los días sus historias realmente son adictivas realmente lo digo siempre hay información que uno no ve en los medios perdón perdón que me vas a poner rojo me vas a sonrojar no me digas las cosas no 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 en serio lo digo siempre yo estoy haciendo screenshots yo subo voy a ver tus historias y hago screenshots porque digo mierda esta información es espectacular así que invito a la gente a que te siga gracias por haber estado del otro lado yo voy a seguir con otras charlas en vivo con otra gente otros amigos otros intelectuales no hoy obviamente sino en los días que vienen así que también sigan atentos a mis redes sociales un abrazo Javi y gracias por tenerlo aquí vivo a todo el mundo también si tienen alguna propuesta de cosas que quieran que hablemos pues que nos la hagan y nosotros yo al menos encantado de compartirlo con ellos un placer muchísimas gracias muchas gracias saludos para Guadaña ahí me dicen un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande